En la segunda semana de diciembre llegó el plataformero de aventura A Hat in Time a Playstation 4, Xbox One Y estaba disponible en PC desde el 5 de octubre Este es un juego desarrollado por el estudio independiente Gears for Breakfast Y publicado por Humble Bundle En el cual controlamos a una niña que se encuentra en una nave espacial Y se encarga de resguardar el tiempo Pero pronto es visitada por un miembro de mafia de un planeta cercano Quien le exige pagar peaje por utilizar el espacio que según ellos les pertenece Y al negarse la niña se desata una serie de eventos inesperados Que nos llevarán a una aventura colorida y muy muy divertida Este plataformero cuenta con un elemento primordial durante el desarrollo de su aventura Los sombreros Los cuales podremos tejer recolectando bolas de estambre de distintos tipos Y al cambiar de sombreros podremos obtener habilidades nuevas Que nos servirán para desplazarnos en los entornos y alcanzar nuevas zonas Que nos serían imposibles de alcanzar de otra manera Y podemos obtener de un mercader pines Que nos darán aún más mejoras independientes de estos sombreros La nave funciona como un hub Desde el cual elegiremos los planetas a los que queremos viajar Y en ellos contaremos con las misiones de la historia principal Y distintas misiones secundarias El juego es muy colorido Cuenta con personajes divertidos Y una buena historia Con algunos giros inesperados Pero la mayor parte del tiempo nos mantiene entretenidos Y con una sonrisa en el rostro Un título que parece llega de la nada A competir con los grandes de la industria Y que nos hace creer que el estudio Gears for Breakfast Nos traerá más agradables sorpresas en el futuro Por el lado de los aspectos negativos Lo único que encontré es algunos problemas con la cámara Que al realizar ciertos ajustes dentro del menú de opciones Pude adaptarla a mi gusto Lo cual entonces creo no es completamente una negativa O no de consideración Y no cuenta ni siquiera con subtítulos en español Aunque era de esperarse por tratarse de un juego independiente Recomiendo ampliamente A Hat in Time A todos los fanáticos de los plataformeros 3D Ya que este sin duda es uno de los mejores juegos del 2017 Por lo que creo merece un 9 de 10 Espero que les haya gustado esta reseña No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen Dejarnos todos sus pulgares arriba Comentarios y compartir el video Yo soy Fru Y esto es Fru's Gaming Channel Bye ¡Muy bien! Gracias por ver el video.